El segundo libro de los reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él, y Naamán le dijo Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo Permítame, por favor, cargar dos de mis mulas con tierras de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta de la esposa de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo, por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con él, viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si le somos infieles, él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Evangelio según San Lucas Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaría y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron diez leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra dijo Jesús, no son diez los que han quedado limpios. ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado.